García Márquez, Gabriel García Márquez, era, digámoslo, un perseguido político. Entendimos que había que tomar una posición frente a los acontecimientos políticos, desde el punto de vista del arte, entonces quisimos hacerle un homenaje al gran escritor colombiano. Creímos nosotros que debía haber una sala para los grupos de teatro que no tuvieran una sala. Y fundamentalmente también en el caso de nosotros que queríamos desarrollar un trabajo en el tiempo y en el espacio del país para proponer nuestros puntos de vista como artistas y como hombres y mujeres de teatro. La comunidad viene aquí y se nutre a un costo muy bajo, con unas boletas muy baratas para presenciar los espectáculos de nosotros y los espectáculos de un sinnúmero de grupos de teatro y danza que se presentan en esta casa. Queremos haber creado un espacio libertario donde nosotros exponemos nuestros puntos de vista artísticos y sin ningún temor a la política ni a la realidad del país. Hacemos un teatro, digámoslo, de reflexión. Son historias que tienen que ver con los personajes que hay en este país, con nosotros mismos. Pueden visitar nuestros contenidos en el canal de YouTube Centro García Márquez el Original. En nuestra página de Facebook, teatro-centro-garcía-márquez-el-original. Asistan a teatro, no solamente a nuestra sala, a todas las salas para que vean y disfruten de este gran movimiento de teatro que es el teatro colombiano, que es muy rico, muy importante y hay que degustarlo. ¡Gracias!